Marín Borquesta, la revelación sonora latina de Miguel Roche. Con un amplio repertorio musical para eventos sociales y culturales. Contamos con audio aéreo, escenario, pantalla, show de luces profesional y planta eléctrica. Contrataciones a los teléfonos 55271959 y 54064777. Encuéntranos en Facebook como Sonora Latina de Guate y nuestro WhatsApp. 59298045